No te escuches Espérate, espérate, ahí está Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Uno muerto Así es el... Mierda Mierda, si ya se falta dos ¡Es Agustín! ¡Es Agustín! Espérame No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, si son bots Los mato, los mato ¿Qué pasa? ¡Chavales! ¿Qué hacen peleándose? No, no me robes la kill Muerto ¡Comí disparas! ¡Comí disparas! Opa, te me voy a quedar sin balas ¿Qué me disparas tú, malo? ¡Bien, monito! Miércoles Me falta uno, creo Muerto Me falta uno, creo ¡Mate! ¡Bien, gallos! Ahora soy el tipo del medallón Y no le voy a dejar un nada de luz ¡Nada de luz! ¡Mate! Miércoles ¡Monito! ¡Hay que, hay que! ¡Hay que hacer lo que tú ya sabes! ¿Qué sabes? ¡Morito! ¿Qué tan fácil era hacer eso? No estoy llegando de la manera más épica posible ¿Mate? ¡Mate! 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 ¿Qué hace ese tipo? ¡Mate! 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 ¿Lo matas? Me cago en Me cago en Me cago en ¿Muerto o no? ¿Muerto o no? Vale, vale Ya ven mi huevo Tocado, 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 tocado Buena Agarra la corona, agarra la corona, agarra la corona Espera, espera, espera No, quita, quita, quita Dame, ayúdame, ayúdame Quítate O dame ese medallón No, ya ven Yo tengo medallón Si es en eso de la verdad, yo me lagro la partida Jajajaja Buena Buena, ya creo que está Acá tengo uno, acá tengo uno, acá tengo uno ¡Muerto! Ya Ah, ya lo vi Ah, mira, ahí está ¡Hola, chaval! Ya, tiro todo ¡Qué bucho! No, tiraste tres Ah, no, sí, tiro los cuatro ¡No, que bucho!